Son 1.500 metros cuadrados los que contempla este moderno centro comunitario en Labranza, el octavo de su tipo que está destinado al desarrollo de las agrupaciones vecinales del sector, contando con la infraestructura necesaria para sus actividades. Nosotros hacía mucho tiempo que teníamos la esperanza de que algún día llegara a haber un centro comunitario o una casa del adulto mayor. Lo encuentro muy lindo porque Labranza ya se lo merece por el hecho de que ha crecido enormemente la población de este pequeño villorrio que era antes y que ahora ya en realidad tenemos muchos habitantes. El nuevo recinto cuenta con un salón principal con mesas y sillas para 400 personas, salas de taller, informática y reuniones, además de una cocina completamente equipada, biblioteca y hasta un cine. Y hoy día este es un orgullo para Temuco y para el macro sector de Labranza tener estas dependencias porque no hay ningún otro lugar sin dejar de lado a los ocho antes que se han hecho, que igual son bonitos, son modernos, pero este es el mejor. Un espacio destinado a todos los vecinos del macro sector de Temuco, especialmente a los adultos mayores quienes buscaban un lugar para desarrollar sus actividades. Pedirle a toda la gente que lo cuide porque no queremos ver que llegue gente que le vaya a hacer algún daño porque esto nos cuesta a todos los chilenos. Por lo tanto, lo ideal es que la gente cuide cada espacio para que perdure para más adelante, para las nuevas generaciones que vienen. Inversión de 75 millones de pesos que permitirá a los vecinos acceder a diversos talleres y servicios donde destaca la peluquería, podología, kinesiología y psicología, además de clases de música, danza y zumba. De este modo, entrega una ayuda para mejorar la calidad de vida de los labrancinos de todas las edades. ¡Bien! ¡Bravo!